Es muy sencillo, concéntrate y entiende lo que te voy a decir. ¡Oye, Romy! ¡Siempre he querido, niña, hacerte el amor! ¡No me entiendes! ¡Siempre he querido, niña, hacerte el amor! Esto es cosa de toda la vida. No te resistas. ¡Siempre he querido, niña, hacerte el amor! A ella le gusta que me nada lo hacemos, le digas que es mía. Que si está la noche fría, yo a mí le hago compañía. ¡Mía! ¡Está bien encendía! ¿Qué quiere que le haga chulería? Yo lo malo, sin pensarlo, la jalo. La princesa es como un nene malo. Si yo lo oído, le exhalo. ¿Qué quiere que el gato la coja, la Jalile? ¡Siempre he querido quererte y besarte! ¡Siempre he querido, niña, hacerte el amor! ¡Siempre he querido quererte! ¡Siempre he querido, niña, hacerte el amor! 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 Gracias por ver el video.